El diálogo continúa Aquella alma, entonces, después de oír las dulces palabras que la verdad le había dicho sobre los estados del alma, dijo, Gracias te doy sumo y eterno Padre, porque has llenado todos mis deseos, y porque no quieres más que nuestra salvación. Yo quisiera ahora que me explicases algunas dudas que tengo sobre algunas cuestiones, para no dejarme engañar. Sé muy bien que tú me dijiste, yo soy aquel que me deleito en las pocas palabras y en las muchas obras. Sin embargo, me sería muy útil si pudieras decirme algo más sobre esto. Asimismo, si me parece ver que el espíritu de alguno de tus siervos está lleno de buenas disposiciones, y el espíritu de algún otro lleno de tinieblas, ¿debo yo juzgar que el uno está en la luz y el otro no? O si viese que hace uno grandes penitencias y otro que no las hace, ¿debo juzgar entonces que tiene mayor perfección el primero que el segundo? También me gustaría saber, ¿por qué señales se puede reconocer que un alma es o no visitada por ti, Dios eterno? Si bien recuerdo, me dijiste que el espíritu queda después de tu visita con alegría y animado para la virtud. Quisiera saber si esta alegría puede ser engañosa como consecuencia de nuestra propia sensualidad espiritual. Pues, de ser así, yo me atendría a la señal de la virtud. Esto es lo que te pido que me expliques, para que te pueda servir a ti y a mi prójimo de verdad. Entonces, Dios eterno, agradándole la intención con que le hacía tales preguntas, quiso dar satisfacción a su petición. Para que puedas entender mejor lo que te diré, te hablaré de las tres luces que salen de mí. La primera es una luz general que poseen los que viven en la caridad común. Las otras dos luces son las de aquellos que desean la perfección. Tú sabes que sin la luz de la razón nadie puede seguir el camino de la verdad. Esta luz de la razón procede de mí, luz verdadera, y de mí la recibís por la inteligencia y por la fe que os he dado en el santo bautismo, si de ella no os priváis por vuestros pecados. Con esta luz veis la fragilidad de las cosas del mundo. Que pasan todas como el viento. Mas no podéis conocer bien esta fragilidad, si no conocéis antes vuestra fragilidad propia. Cuán inclinada está, por la ley perversa ligada a vuestros miembros, a rebelarse contra mí, vuestro Creador. Esto no significa que por esta ley alguien pueda ser obligado a cometer un pecado. Por mínimo que sea, si no quiere. Pero es cierto que la carne se revela contra el espíritu. Y no puse esta ley para que mi criatura racional fuese vencida, sino para aumentar y probar la virtud en el alma, puesto que la virtud no se puede probar más que por su contrario. La sensualidad es contraria al espíritu y en ella prueba el alma el amor que me tiene a mí, su Creador. También he puesto esta ley para mantener el alma en la humildad. Considera que al crear el alma a mi imagen y semejanza, y al elevarla a tanta dignidad y belleza, la asocié a la cosa más vil que puede haber, dándole esta perversa ley, esto es, atándola con el cuerpo que formé de lo más vil de la tierra, a fin de que al contemplar el alma su belleza, no levantase con soberbia su frente contra mí. Debido a esto, el frágil cuerpo es motivo para que el alma se humille sinceramente. Esta ley no fuerza a cometer ninguna culpa de pecado, por grande que sea su rebelión, pero es, sí, ocasión de conoceros a vosotros mismos y de conocer la inestabilidad de las cosas mundanas. Esto lo ve la inteligencia bajo la luz de la fe. Esta luz es necesaria a toda criatura racional para vivir en gracia, fruto de la sangre del Cordero Inmaculado. Esta es la luz común que todos deben tener, y el que no la tuviese, estaría en estado de condenación. ¿Por qué no están en estado de gracia los que están privados de esta luz? Porque quien no la tiene, no conoce el mal que encierra el pecado, ni la causa del mismo. Por esto, no lo puede evitar ni aburrecerlo, de la misma manera que quien no conoce el bien y la causa del bien, es decir, la virtud, no me puede amar ni desearme a mí, que soy este bien. Mira, pues, cuán necesaria os es esta luz. Vuestros pecados no consisten en otra cosa más que en amar lo que yo odio y odiar lo que yo amo. Yo amo la virtud y odio el vicio. Quien ama el vicio y odia la virtud me ofende a mí y se ve privado de mi gracia. Camina como ciego, no conociendo la causa del pecado, esto es, el amor propio sensitivo. No se odia a sí mismo, ni conoce el pecado, ni el mal que de él se sigue. No conoce la virtud, no me conoce a mí ni su dignidad. Os es, pues, necesario poseer esa luz. Después que el alma ha adquirido la luz general de la que te he hablado, no debe contenerse con haberla adquirido, porque mientras sois peregrinos en esta vida, podéis siempre crecer y debéis hacerlo. Quien no crece, por lo mismo vuelve atrás. Entre los que dejan el camino común del mundo y buscan la perfección, hay dos categorías. Unos aplican todo su esfuerzo a castigar su cuerpo, sometiéndolo a ásperas y grandes penitencias para que la sensualidad no se revele contra la razón. Pero, en bastantes ocasiones, ponen todo su deseo más en mortificar su cuerpo que en matar la propia voluntad. Serían buenos y perfectos si con mucha humildad esta penitencia la fundasen en mí, a la luz de la discreción, es decir, del conocimiento de sí mismos y de mí, más dispuestos a juzgar según mi voluntad que según la de los hombres. Al no obrar así, verdaderamente humildes y revestidos de mi bondad, obran muchas veces contra la perfección, constituyéndose en jueces de los que no van por su mismo camino. ¿Sabes por qué le sucedería esto a estos tales? Por haber puesto más cuidado y deseo en mortificar el cuerpo que en matar la propia voluntad. Estos siempre quieren elegir a su gusto tiempos, lugares y consuelos espirituales, y aún las tribulaciones del mundo y las batallas del demonio. Suelen estos decir, engañándolos a sí mismos su propia voluntad. Yo quisiera esta consolación y no estos combates y tentaciones del demonio. Y no lo digo ciertamente por mí, sino para agradar más a Dios y tenerle más por la gracia en mi alma, ya que me parece tenerle más y que les sirvo mejor de esta manera que de la otra. De esta manera, muchas veces caen en la tristeza y en el hastío y se hacen insoportables a sí mismos. Van contra su misma perfección sin percatarse de ello y no se percatan tampoco de la soberbia que se oculta allí. En ella han caído, ya que de otra manera serían verdaderamente humildes y no presuntuosos. Verían con mi luz que yo soy quien da disposición, tiempo, lugar, consolaciones o tribulaciones, según las necesidades de vuestra salud y para la perfección del alma que yo he elegido. Verían también que todo lo doy por amor y que por tanto, por amor y con amor y reverencia lo deben recibir. Los perfectos son los que en cualquier estado en que estén reciben reverentemente todo lo que yo permito respecto a ellos. Estos se consideran dignos de las penas y contradicciones del mundo y de la privación de sus consuelos vengan de donde vengan. Como se juzgan dignos de los sufrimientos, se juzgan indignos de la recompensa que por el sufrimiento les puede venir. Estos en su luz han conocido y gustado mi eterna voluntad que no quiere otra cosa más que vuestro bien y todo lo que os doy o permito es para que seáis santificados en mí. Después que el alma ha conocido mi voluntad y se ha revestido de ella, ya no piensa en otra cosa más que en buscar el modo de conservar y crecer en este estado perfecto para gloria y alabanza de mi nombre. Pone los ojos por la fe en Cristo crucificado, mi unigénito Hijo. Ama y sigue su doctrina de perfección y se enamora de ella. Esta perfección es la que contempla en el amoroso verbo el cual se alimentó en la mesa del santo deseo, buscando el honor de mí, Padre eterno y vuestra salvación. Y con este deseo corrió con gran solicitud a la afrentosa muerte de cruz y cumplió la obediencia que le fue impuesta por mí sin rehusar ni trabajos ni oprobios, sin desdeñarlos por vuestra ingratitud e ignorancia al no reconocer tantos beneficios como se os hacían. Ni por la persecución de los judíos, ni por los escarnios, afrentas, murmuraciones y griterío del pueblo. Por el contrario, todo lo pasó como verdadero capitán y verdadero caballero, al que yo había puesto en el campo de batalla para que os librara de las manos del demonio y para que fueseis libres y arrancados de la servidumbre más perversa que pudierais padecer y para que os enseñase el camino y pudieseis llegar a la puerta, esto es, a mí, vida eterna, con la llave de su preciosa sangre derramada con tanto fuego de amor. Como si mi hijo os dijera, he aquí que yo os he batido el camino y os he abierto la puerta con mi sangre, no seáis, pues, negligentes en seguirlo, quedándoos en vuestro amor propio y en vuestra ignorancia y en la presunción de querer elegir el servirme a mí a vuestro gusto y no a mi gusto, porque yo os he trazado el camino recto con mi verbo encarnado. Levantaos, pues, inmediatamente y seguidle, porque nadie puede venir a mí, Padre, si no es por él. Él es el camino y la puerta por la que debéis llegar a mí. Cuando un alma ha llegado a gustar esta luz, después que lo ha visto y conocido tan sabrosamente, corre como enamorada y con ansias de amor a la mesa del santo deseo. Y no se fija en sí misma, buscando el propio consuelo espiritual o temporal, sino como quien ha negado la propia voluntad en esta luz y conocimiento. No rehúsa trabajo alguno que por cualquier parte le pueda venir. Al contrario, pasando por oprobios y tentaciones del diablo y murmuraciones de los hombres, come en la mesa de la Santísima Cruz el alimento de mi honra, Dios eterno y de la salud de las almas. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video